Ayer estuvimos con el plantel femenino de Atlético Tucumán, que tuvieron el reencuentro ya todas en el Parque 9 de Julio. Todavía no se puede trabajar en las instalaciones de los clubes, por eso las chicas a la orden de Florencio Robles, que es el director técnico que agarró Atlético Tucumán este año, comenzó a trabajar. Bueno, renovación, muchas chicas jóvenes, están las históricas, tiene para armar tres equipos Atlético, ahí podemos ver parte del entrenamiento, ahí lo vemos a Florencio atrás, Dayana Valle es la coordinadora del fútbol femenino de Atlético Tucumán, Gabriela Guerrero es la preparadora física, bueno, que también estuvo en la asistencia. Bueno, Atlético tiene un sueño, quiere jugar el fútbol femenino profesional de AFA, Bueno, todo es posible con dinero, obviamente, porque hay que hacer contratos profesionales, los viajes, hay que ver si los clubes de Buenos Aires están dispuestas también a viajar, siempre y cuando todo esto se normalice, hablamos, aclaramos, ¿no? Así que de esto se trata, pero seguramente ese tema lo vamos a tratar en otra oportunidad. Bueno, acá conversamos con algunas de las jugadoras y también con Dayana Valle, coordinadora entonces del femenino de Atlético Tucumán. Sí, por fin, era el ansiado reencuentro, lo esperamos mucho, creo que se hizo muy largo, más allá que estuvimos entrenando por Zoom, se hacía llevadero, pero estábamos esperando esto, ansiosas y con ganas de arrancar ya. ¿Cómo fue la vuelta? Y fue algo muy lindo porque los estamos esperando muchísimo y, bueno, a pesar de que se entrenaba en casa, era necesario venir por lo menos al aire libre a disfrutar. Bueno, ¿las piernas cómo están? Y bastante pesadita porque no es lo mismo entrenar en casa que al aire libre. No veo algunas históricas campeonas, pero sí está la renovación, están las juveniles que vienen sumando, ¿no? Sí, acá tenemos una de las referentes, las juveniles de las más chiquitas y también como se ve, muchas de las más chicas que buscan llegar a primera, así que es una alegría muy grande que se sumen. ¿Por qué elegiste el fútbol? Porque son un bien de deporte, más que me hacen amigas, y es una pasión que llevo desde chica por mi papá. Hay renovación en el plantel, ¿no? Decís chicas nuevas, muy jovencitas. Sí, muchas chicas nuevas, muy chiquitas, 15, 16, 17 años, que, bueno, por suerte tienen 15 años, así que, bueno, es lo que estamos trabajando con el tema del COE y todo esto, pero sí, vamos a ver cómo nos organizamos para armar un equipo nuevo, porque son todas que se están formando recién, una base nueva. ¿Vaían acá en el parque? Obviamente por ahora en el club no se puede, ¿no? No, por el momento no, sí hemos presentado proyectos, digamos, obviamente todo lo que nos corresponde con el tema del COE y todo eso, pero si Dios quiere y todo sale bien, bueno, ya en agosto estaremos en el complejo. Lo bueno es que está creciendo el fútbol femenino. No, siempre, digamos, creo que día a día es el 11 y, bueno, y el fútbol 5 que vos viste que en todos lados están las canchitas, las chicas y todo eso. Y si no es más lejos, hoy por hoy tenemos muchas chicas que están jugando fútbol 5, que es su primera vez en el 11, digamos. ¡Un, dos, tres, ¡venga! ¡Un, dos, tres!